¡Hola amiguitas! ¡Millizum, Lillipum, poderes mágicos, Bum! ¿En dónde estamos? Esta es la tienda mágica de la señora Merve, ¿no es así? Sí, ella puede hacer lo que ustedes quieran. Señora Merve, ¿nos puede ayudar a hacer cosas de cocina para nuestra mamá? Claro que las puedo ayudar. Es bien fácil. Para hacer una sartén, toma una bolita de arcilla polimérica, aplástala y haz un círculo utilizando una tapita. Haz un rollito. Pega a la arcilla polimérica. Haz un rollito. Pega a la arcilla polimérica. Haz un lacito con arcilla. Pega el lacito. Haz un rollito. Pega a la arcilla polimérica. Para hacer una olla, toma una bolita de arcilla polimérica, aplástala, haz un rollito, pega a la arcilla polimérica, haz un rollito, pega a la arcilla polimérica, toma una bolita de arcilla polimérica, aplástala, para hacer un cuchillo, corta la figura que deseas, pega a la arcilla polimérica, para hacer una tabla de corte, corta la figura que deseas, haz un lacito con arcilla, pega el lacito, pinta si así lo deseas, para hacer una canasta, toma una bolita de arcilla polimérica, haz un rollito, pega a la arcilla polimérica, haz un lacito con arcilla, pega el lacito, y eso es todo, opcional, cubre con esmalte de uña transparente, si así lo deseas, muchas gracias señora Merve, mi placer, adios, adios, ¿están listas para ir de vuelta a casa?, lily zoom, lily boom, poderes mágicos, boom, gracias, oh wow, muchísimas gracias chicas, tantos regalos para mi, gracias, feliz cumpleaños mami, me encantaron todos los regalos, adios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!